y ahora vamos a conocer las informaciones de la región del Cibao, la escasez de agua potable en sectores de Santiago provoca protestas en demanda de una mejora en el servicio de este líquido. Vamos a hacer contacto con Dejenina López, ella nos presenta los detalles adelante Dejenina, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Con recipientes vacíos y bajo el clamor de que necesitan agua, protestaron residentes en el sector La Unión, esto en la parte de Santiago Oeste. Estas personas quienes aseguran están siendo afectados hace meses por la escasez de líquido realizaron esta manifestación. Señalan que las facturas continúan llegando y muy elevados los montos pese a que no le proporcionan el servicio que es de suma prioridad y más aún en este periodo de coronavirus donde las medidas de higiene deben ser extremas. Estamos pasando por una situación muy 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 mala tenemos más de un año que no recibimos agua por la tubería y nosotros nunca habíamos sufrido de esta escasez. Queremos que nos manden el agua por la llave, por la tubería. No queremos agua de camiones porque después nos dejan con esa situación y eso es muy penoso. Digiéndole a Corazán a Silvio Durán encarnecidamente que se duela de nosotros por favor y que nos mande agua porque en esta situación que estamos viviendo del coronavirus es una situación muy difícil principalmente la persona que tenemos niños para nosotros manejarnos. Entonces no nos mandan el agua pero si los recibo llegan igual. Estamos pasando una situación fresco porque ya tenemos un año y pico que para acá nos mandan el agua lo que nos mandan el camión, un agua sucia y no queremos esa, queremos que nos la manden en la tubería. Nosotros estamos al día aquí. Lo que queremos es la tubería, yo soy uno de los que sufren y todavía hay días. Yo pago mi agua, no hay más, pero si no, no la están mandando. Advirtieron que ante la precaria situación que atraviesan las autoridades no les dejan otra alternativa que acudir a las oficinas de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado a fortalecer el reclamo y en los próximos días acudirán también en protesta. Cambiamos de información y el Aeropuerto Internacional del Cibao realizó una donación al gobierno dominicano de mascarillas, 700 mil mascarillas como parte de una donación de más de 50 millones de pesos para el control y prevención del COVID-19 que recientemente anunció el presidente del Consejo de Administración, Ingeniero Félix García. El aporte fue entregado por el ingeniero Teófilo Gómez, administrador general de la empresa y fue recibido por Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Este donativo es parte de la política de responsabilidad social corporativa que caracteriza a dicha institución. apoyo al control del coronavirus. Esta es una primera entrega que estamos realizando de 700 mil mascarillas de tipo quirúrgico y próximamente estaremos entregando una parte igual y unos extrajes también de protección que son parte de esa donación. el aeropuerto internacional del Cibao asimismo se ha preparado para implementar las acciones que exigen los nuevos tiempos para la reapertura segura de las operaciones al reabrir las fronteras del país. Entre las medidas se han colocado separadores de seguridad en los mostradores de chequeo de las aerolíneas para el distanciamiento entre colaboradores y usuarios. El uso de ascensor ha sido reducido a dos personas por viaje. De esta forma se cumple la distancia que exigen los protocolos de salud y de seguridad para todos. Y para finalizar, una empresa de servicio eléctrico denuncia que Abel Martínez y la alcaldía de Santiago supuestamente han incumplido con el pago de un monto millonario por la realización de unos trabajos. La empresa Seiza SRL a través de una firma de abogados denunció que le estafaron con una suma millonaria que mediante un contrato acordaron un pago mensual para la instalación y mantenimiento del parque luminario que fue colocado en las calles de la ciudad y no se ha cumplido. El ayuntamiento de Santiago para el pago de esas obligaciones contraídas frente a la empresa contratita procedió a suscribir un contrato de cesión de crédito de un supuesto crédito que tenía el ayuntamiento frente a Edenorte. Pero resulta, resulta que previamente a la suscripción de ese contrato de cesión de crédito, ya el ayuntamiento había suscrito un contrato de compensación de deuda. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento era deudor de Edenorte. En consecuencia, Waldo Díaz y su empresa no han podido recuperar todo el dinero invertido y que se le debe a sistemas financieros nacionales. Nosotros ahora mismo hemos invertido alrededor de dos millones de dólares en este proyecto y no hemos recibido un centavo de parte de la alcaldía. ¿En qué año la compañía ganó la licitación? En agosto de 2017. El contratista asegura que por la falta del cumplimiento del contrato se ha visto obligado a pagar mensualmente dichos compromisos económicos con las bancas nacionales y esto le está afectando financieramente. Con esta información desde Santiago nos despedimos. Retorno al estudio en Santo Domingo. Buenas tardes.